Hola, soy Jennifer Mendoza y este es un mensaje en nombre de Victoria Fleming, la vicealcalde de la ciudad de Santa Rosa. Quiero comenzar agradeciendo a todos los que están haciendo su parte para aplanar la curva del coronavirus y salvar vidas en nuestra comunidad al quedarnos en casa. Ese es el trabajo más importante para cada uno de los miembros de nuestra comunidad en este momento. Cuando usted hace su trabajo, nuestro personal de emergencia, médicos y todos aquellos con los que contamos en sus posiciones esenciales podrán ayudar a combatir la pandemia y proveer para nuestras necesidades básicas. Entendemos que quedarse en casa significa muchos sacrificios y desafíos, especialmente para nuestra comunidad comerciante. Pero queremos asegurarnos de que nuestros negocios locales conozcan los recursos disponibles de ayuda. La ciudad ha estado trabajando en asociación con el condado y otras jurisdicciones para compilar una lista completa de recursos locales, estatales y gubernamentales, al igual que beneficios para negocios y empleados afectados por esta grave situación. Una breve lista de estos recursos disponibles incluye financiación potencialmente disponible para capital de trabajo destinado a pequeñas empresas, información sobre el programa de protección de nómina, oportunidades de subvención específicas de la industria y recursos de la fuerza laboral y orientación sobre cómo ayudar a empleados afectados por el coronavirus. Esta información también está disponible en español. Le pedimos a los dueños de negocio que visiten sonomaedb.org para revisar estos recursos. Sabemos que nuestros negocios necesitan nuestro apoyo ahora más que nunca y la ciudad de Santa Rosa ha estado buscando otras maneras como poder ayudar. Una de estas formas fue cuando anunciamos a principio de abril que cualquier inquilino y arrendatario de una propiedad de Santa Rosa podría diferir sus pagos de arrendamiento hasta el 30 de junio. Permitir a inquilinos que usen instalaciones de la ciudad pausar sus pagos de arrendamiento fue una forma sencilla en que la ciudad directamente ayudaría a estos negocios, incluyendo centros de cuidado de niños, restaurantes y organizaciones culturales. Esperamos que nuestras acciones motiven a otros dueños de propiedades comerciales a tomar medidas similares para proporcionar un alivio inmediato siempre que sea posible. A todos en nuestra comunidad que están sintiendo los impactos económicos de esta emergencia, quiero tomarlos en cuenta. Ha sido un largo tiempo desde que como nación hayamos sacrificado tanto. Lo que sé de Santa Rosa es que hemos colaborado juntos anteriormente y sé que nos recuperamos como uno. Nuevamente, estos son momentos muy difíciles, pero el enfoque de nuestra comunidad para cumplir con la orden del refugio en el lugar es crucial y están haciendo la diferencia. Nuestros expertos de la salud pública dicen que ahora es un momento crítico en esta batalla. Continúe siendo responsable en seguir esta guía, al quedarse en casa, salir solo por razones esenciales y mantener su distancia social. Al hacer esto juntos, estaremos salvando vidas. Gracias y les deseo lo mejor. Para más información, visite srcity.org, diagonal prevent the spread o llame al 211. Ve actualizaciones locales sobre la cobertura del coronavirus en el canal 26 de la ciudad de Santa Rosa proporcionado por Comcast y el canal 26 proporcionado por AT&T Viewers.